Tema número 2, diseñar intervenciones efectivas. Luego de realizar el diagnóstico del sistema y tener claridad sobre los diferentes aspectos organizacionales que se pueden mantener y aquellos que se deben cambiar, el líder puede pasar a la etapa de innovar estrategias que generen procesos de mejora y transformación en la cultura organizacional. Tres de los componentes más relevantes para actuar sobre el sistema de manera pertinente son, el primero, diseño efectivo de intervenciones, el segundo, construir una cultura adaptativa y el tercero, transformación personal hacia la adaptación. Es de resaltar que la intervención tiene varias etapas y que no es un proceso lineal y de efectividad inmediata. Por el contrario, se requiere de flexibilidad y reflexión constante que permita, en algún momento, redireccionar el camino y objetivos propuestos. Ahora bien, el tener un esquema de pasos permite reducir las correcciones que se puedan generar dentro de la intervención. A continuación, se describen las etapas a seguir para intervenciones efectivas. Primero, suba al balcón. Mantenga el diagnóstico incluso mientras toma acción. Desarrolle más de una interpretación. Esté atento a los patrones. Realice entrevistas con los participantes de la intervención tan a menudo como sea posible para evaluar la información generada por sus acciones y las intervenciones de otros. Segundo, determine qué tan avanzado está el problema en el sistema. No es lo mismo crear estrategias para situaciones problema que aún se están desarrollando o son específicas de ciertas áreas que para los problemas que se han generalizado dentro de la institución. Tercero, ¿quién soy yo en esto? ¿Cómo el grupo percibe las acciones del líder? ¿Qué tanto los puede movilizar para alcanzar metas propuestas? ¿Qué tipo de retos y motivación les genera para transformar la cultura organizacional? Cuarto, piense bien en el contexto. Al comunicarse con el grupo de personas para intervenir el sistema, póngase en los zapatos de los demás. Sea empático y hagas entender generando un ambiente participativo y de confianza que permita movilizarlos hacia el horizonte de la institución. Quinto, sea claro y firme con las ideas. Una vez haya realizado una intervención, deje que la idea fluya entre el grupo. No redireccione o trate de dar muchas explicaciones que generen más confusión que certezas. Sexto, analice los grupos que empiezan a emerger. Determinar las posturas y concepciones frente a la intervención de diferentes subgrupos le puede dar una idea del comportamiento global del grupo frente a su intervención. Séptimo, esté dispuesto a entender un grupo reactivo. Por lo general, al plantear un nuevo desafío, los miembros de un equipo se pueden incomodar ya que sienten que están perdiendo aquellos procesos que siempre les han funcionado. De tiempo para que el equipo reflexione sobre la idea propuesta.